Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Bien fresquitos con la lluvia. ¿Verdad que sí? Ya se nos fue. El calor, aunque antes de que lloviera, había un calor insoportable. Pero gracias a Dios ya refrescó. Ya están más relajaditos de mí. Con solo que no se me duerman, estamos bien. Vamos a ver, le puedo compartir ya la presentación. Ahí estamos. Ok. Descargamos los archivos para la sesión de hoy. Sí, listo. Sí, ya. Perfecto. Gracias. Bien. Vamos a ver. Cerrar. bien vamos a empezar que se vayan incorporando los compañeros sesión 8 para hoy nuestro saludo, bienvenida a la agenda, presentación del contenido, tomamos la asistencia desarrollamos la sesión y tendremos nuestro cierre hoy nuestro tema es formato condicional un tema muy bonito, bastante amplio así que veamos que logramos cuál es el contenido el formato condicional, vamos a ver cinco tipos, resaltar celdas, valores superiores e inferiores, barras de datos, escala de colores y conjunto de íconos entonces cuál es el objetivo que al finalizar la sesión seamos capaces de aplicar el formato condicional con el propósito de resaltar celdas y llevarlos a la toma de decisiones con base a los resultados veamos entonces qué es el formato condicional antes de ver eso alguien ya había escuchado esa opción o ya la había utilizado formato condicional no buenas noches en mi caso si no nunca había oído esa información ok escuchado alguna vez ok ya vamos a ver ahora que el formato condicional nos ayuda bastante al momento de revisar una base de datos y al finalizar usted me comenta cómo lo sintió este formato permite aplicar de manera selectiva un formato a las celdas de acuerdo a su contenido debe de manera automática es decir que nosotros le decimos a Excel que busque cierta información y basados en esa información que le aplique un formato ok y esas son reglas reglas que vamos a ir descubriendo para qué sirve el formato condicional este es para detectar de una manera visual aquellas celdas que cumplen una condición establecida cada vez que cambiamos el color de la celda Excel volverá a hacer la evaluación de la regla para saber si debe seguir aplicando el formato o sea que yo le puedo decir Excel busque las celdas que digan hola y que les ponga color azul y de pronto yo cambié la palabra hola ya no dice hola entonces qué va a pasar Excel tiene que cambiar el nombre ya no se ya no puede seguirlo teniendo en azul porque si yo le puse a Dios ya no dice hola entonces Excel busca o pretende que el valor que busquemos cambie de formato y si yo cambio la información regresa al estado inicial pero cómo se aplica el formato condicional lo primero que debemos hacer seleccionar las celdas a las que deseamos aplicar este formato ojo la celda o puede tener contenido o puede estar vacía no hay ningún problema damos clic en formato condicional y eso está en la ficha inicio ya la vamos a ver y está siempre basado en una regla que posteriormente se podrá editar cuáles son esas reglas mire resalta reglas de celda reglas superiores e inferiores barras de datos escalas de colores y conjunto de íconos esas son las reglas que nosotros tenemos disponibles para trabajar las reglas del formato condicional se basan en dos partes una en valores de celdas que es en el mismo valor de la celda y utiliza el mayor que menor que igual entre etcétera y las basadas hacen fórmulas que éstas ofrecen una mayor flexibilidad porque podemos aplicar un formato especial utilizando una fórmula donde podemos aplicar lógicas complejas eso conforme vayamos avanzando lo vamos a descubrir entonces abra el archivo de la práctica mientras yo le tomo la asistencia ok hola buenas noches buenas noches fíjense de que gracias fíjense de que no sé por qué no o sea estoy intentando cargar el excel pero no o sea no me carga en en la descarga ¿verdad? y después lo quiero abrir solamente el pdf que mandó lo voy a poner aquí en zoom y me avisa si ahí si lo puede utilizar descargar y abrir sí va pruebe por favor y luego me avisa bien empiezo con la asistencia Beatriz del Carmen Flores Rivas buenas noches presente buenas noches gracias Leifia Mile Durán Sánchez buenas noches presente buenas noches gracias Diego Alberto Ramírez Beltrán muy bien Emerson Alejandro Matal Martínez buenas noches presente y si ya lo pude descargar bueno aquí sí me funcionó ahí sí le funcionó ok listo Fátima Judith Aguilar León buenas noches presente buenas noches gracias gracias María González Jacqueline Alejandra López Díaz presente listo Jennifer Marlene Flores Salguero presente buenas noches buenas noches gracias José Alberto Ayala Quinteros no José Antonio Cisco Portillo presente bueno gracias Jocelyn Yvette Bermúdez Hernández muy bien Jocelyn Josué Daniel Orellana Rodríguez Buenas noches presente Buenas noches gracias Juana Patricia García de Sarceño Buenas noches presente Buenas noches gracias Karina Elizabeth Paredes Peñate Buenas noches presente Buenas noches gracias Katia Elizabeth Peñate de Paredes Ludwin Guillén Brand Marta Concepción Carvalho de Pineda Noé Emanuel Valencia Buenas noches Buenas noches ¿Quién me habla? Katia Katia perdón presente licenciada pero es que en el trabajo estoy estoy de aquí bueno Karina y yo trabajamos juntas entonces ya me voy a conectar yo va está bien porque si no no le ponen asistencia oye si ahorita me conecto gracias listo listo Katia verdad Ludwin Guillén no Marta Concepción Carvalho Noé Emanuel Valencia Flamenco Buenas noches lic presente Buenas noches gracias Roberto Alonso Palma Buenas noches presente Buenas noches gracias Isaira Vanessa Aguilar Hernández Buenas noches presente Buenas noches gracias alguien que no haya mencionado a mí mencionó quiero ver José Alberto sí pero ahorita le pongo ya no me había conectado entonces sí buenas noches ahorita le pongo ahí a la Quintero verdad sí ok ahí está ya denme un segundo ok entonces abramos el archivo práctica sesión ocho ¿verdad? un poquito grande ah no está bien ok ya lo tenemos sí muy bien vamos a ver que las columnas tienen información si vemos la columna A B D y F tienen texto en cada uno de sus registros entonces por ejemplo yo necesito marcar en color amarillo las celdas donde dice hipotecario entonces vea vamos a marcar de la F2 a la F39 si usted quiera puede marcar desde la F1 no hay ningún problema ahorita vamos a marcarlo de la F2 seleccione de la F2 a la F39 cuando ya lo tenga en la ficha de inicio que es la que nos carga de forma predeterminada tenemos acá formato condicional búsquelo bien tenemos reglas para resaltar celdas reglas para valores superiores e inferiores barras de datos escalas de color conjunto de íconos y luego nueva regla borrar reglas administrar reglas vamos a darle click acá donde dice reglas para resaltar celdas y le vamos a decir más reglas bien le carga a esta ventana entonces venimos nosotros y dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan como este tipo texto va a buscar el texto que nosotros le pongamos vea dice aquí valor de celda texto específico fecha celdas en blanco sin espacios en blanco errores entonces nosotros le podemos poner acá texto específico y luego dice que contiene que no contiene que empieza por que termina por lo dejamos así que contiene y vamos a poner la palabra hipotecario eso sí la palabra que yo escribo acá debe estar igualita como la tenemos en la tabla si no no nos da el resultado ahora ya tenemos la primer parte lista la primer parte donde le decimos a quien queremos que le aplique el formato la segunda es aplicar el formato entonces vea acá dice vista previa le vamos a dar clic en el botón que dice formato y llegamos a este cuadro que ustedes ya conocen y venimos a la parte del relleno y acá como les decía color amarillo marco el amarillo si este amarillo es muy potente puedo venir y cambiarle verdad ocupar uno un poquito más suave y ahí está la vamos a aceptar ok entonces ya tenemos nuestra segunda parte la primer parte es definir a quien le vamos a aplicar el formato la segunda aplicar el formato damos aceptar entonces vea solo donde dice hipotecario cambia pero que pasa si mire de pronto aquí en la última dice agrícola pero yo le pongo hipotecario mire cambia el color y qué pasa y qué pasa si en esta donde dice hipotecario yo le pongo el da vivienda le quita el formato asignado ¿por qué? porque no dice hipotecario entonces repitiendo el formato condicional se aplica cuando la condición que nosotros le damos se cumple ahorita nuestra condición es que diga hipotecario y si así es que le ponga un color de fondo me doy a entender hasta el momento sí muy bien veamos otro ejemplo marquemos de la de 2 a la de 39 entonces ahora quiero yo que donde diga chalatenango el texto esté en color azul solo la palabra chalatenango entonces con las celdas marcadas vamos formato condicional reglas para resaltar celdas más reglas recordemos acá texto específico y que contiene le vamos a escribir chalatenango ok 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 Tenemos ahí, entonces vamos a la parte de formato y acá venimos a fuente. Observemos algo, todo lo que usted ve en gris está deshabilitado, no se puede usar. Ahora, sí le puedo poner negrita, sí le puedo poner cursiva, lo puedo subrayar y le puedo poner color. Mire, busqué el color, le aparece la vista previa y damos a aceptar. Ya con esto damos a aceptar nuevamente y observe el resultado. ¿Sí le funcionó? Sí, licenciada. Como no seleccionamos relleno, solo el texto, ¿verdad? Así es, nosotros podemos ir definiendo qué cambios realizar. En este caso le pusimos solo el color de letra. ¿Y será que en la misma columna yo puedo aplicar diferentes formatos? Sí. Por ejemplo, regresemos acá a los bancos y ahora quiero que seleccione toda la columna. Para seleccionar toda la columna, mire, damos clic en la letra F, que es el indicador de columna. ¿Ok? Vamos, formato condicional, reglas para resaltar celdas, más reglas, que contenga texto específico. Y le vamos a poner acá Cuscatlán. ¿Cuál va a ser el formato? Que se lo muestre en un color diferente. Por ejemplo, le vamos a poner este, mire, rojo, énfasis 2, oscuro, 50%. Viene siendo así como un color ladrillo. ¿Sí? Y que se lo muestre con un relleno. Le vamos a poner el mismo rojo, pero con énfasis. Aquí no nos va a dar el nombre, pero es este, mire, el más claro. Damos aceptar. Y luego aceptar también. Observe. Y luego aceptar también. Y ya está. Le funcionó. Ahora me va a decir usted, mire. Y cuál es la intención de seleccionar toda, toda la columna. ¿Quién me podría decir? Que si se van agregando más datos, se va a ir copiando el mismo formato. Exactamente. Si se va haciendo más grande nuestra información, entonces nosotros podemos ponerle ahí. Y se aplica el formato automáticamente. Me voy yo para abajo, mire. Y digamos, después acá, después del hipotecario, yo le pongo Cuscatlán. Mire. Ya lleva el formato incluido. O sea, que la respuesta es correcta. Es para ir agregando datos y que ya vayan adquiriendo el formato. Ahora. Lo borro y desaparece. Entonces, ¿qué quiere decir? Que realmente yo puedo seleccionar celdas vacías y aplicarles un formato condicional. Para que a la hora de trabajarlo o agregar la información, ya nuestro dato cambie. ¿Ok? Ahora. Decía por ahí también que podemos ocupar una fórmula. ¿Y cómo hacemos eso? Siempre. Ahorita siempre la vamos a trabajar para los datos. Vea. Vamos a seleccionar toda la tabla. Ya está. Y, por ejemplo, yo necesito que me resalte todos aquellos que pertenecen a Son Sonate. Entonces, vea. Con toda la tabla marcada, vamos, formato condicional, reglas para resaltar celdas, más reglas. Pero aquí le vamos a decir, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Ok. Ya llegamos a ese punto. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, vea. Vamos aquí. Vamos a poner igual. Y vamos a hacer el uso de la función sí. Y, ojo. En este espacio, usted no se puede mover con las direccionales porque Excel agarra cualquier celda. Entonces, le va a dar problema. Vamos a hacerlo así. Pone igual, sí, paréntesis de apertura. Y como vamos a trabajar en la columna de la zona, yo le voy a dar clic a la D1. Porque ahí voy a buscar la palabra sonsonate. Pero, si yo lo dejo así como me lo muestra, ¿esa qué tipo de referencia es? Es una referencia absoluta. Es absoluta. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo lo dejo así, todo, 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 todo me lo va a trabajar con la D1. Y yo no necesito que todo me lo trabaje con la D1. Yo necesito que la columna D me la utilice. Entonces, vea. Hacemos las referencias mixtas que estuvimos aprendiendo el día de ayer. Ok. Lic, disculpe. ¿Podría darle zoom a la fórmula? Por favor. El sí se escribe normal. Igual sí. Sí. Ok. Gracias. Usted escribe igual sí y abre el paréntesis. Con el paréntesis abierto, le va a dar clic a la celda D1. Ok. Ok. Y ahí va a presionar tres veces F4 para que quede solamente fija la columna. P4. Sí. ¿Qué es? Un paréntesis abierto. ¿Cuatro de dije ¿verdad? V4. Ajá. Tres veces. sólo hola si yo le doy tres veces f4 me deja solamente de uno igual a mí no porque es que lo que pasa que ya lo tiene anclado todo entonces son dos veces perdón lo que pasa es que cuando le damos clic a la de 1 lo pone ya anclado entonces sólo tenemos que presionar dos veces f4 perdón ahora sí gracias sí ok bien acá le vamos a preguntar que si en la de 1 dice son son sonate ok y si eso es verdadero casi no se ve por la resolución pero usamos comillas verdad para escribir la palabra son sonate entre comillas exacto luego es punto y coma verdad punto y coma sí en su computadora es punto y coma pero si en su computadora es coma entonces debe poner coma ok ok Y cierra el paréntesis. Ya está. Sí, Lick. Muy bien, entonces con la función definida, vamos acá a agregarle el formato. Ahora le vamos a decir que queremos un borde. Podemos seleccionar el tipo de borde y el color. Le vamos a poner ahorita el verde y se lo vamos a poner en el contorno. También podríamos ponerle relleno. Miren, relleno. Bueno, ya pusimos el borde. Sí, Lick. Muy bien. Vamos al relleno. Y recordemos que tenemos estos efectos de relleno que ya habíamos visto y que los podemos utilizar. En el color 1 le podemos poner un color claro. En el color 2 le podemos poner el blanco o un oscuro, pero yo le voy a poner blanco. Y acá en la variante voy a poner este, miren. La tercera. Vamos a aceptar. Aceptar. Y nuevamente acepta. Miren. Las que dicen son sonate. Quedaron marcadas. A alguien no le funcionó. Dice que Lick, a mí me aparece que dice que hay un problema con esta fórmula. No intenta introducir una fórmula, me dice y me salen otras cosas. Ok, vamos a revisarla. El detalle. Verifique, por favor. Si la tiene igualita, igualita. Ahí está. Igual, sí, paréntesis de apertura. D1 con la columna fija. Igual, entre comillas, son sonate. Y le puso punto y coma. Sí, Lick, no sé si interfiere. Cámbiale a la coma. Veamos si ese podría ser la diferencia. Es la coma. Lo mismo, me pasaba por allá. Ah, ya se lo cambió. Ya no lo cambió. Sí, igual ya Lick, ya me agarró. Ah, ok, ok. Quizá será por la versión de Excel. Sí. Sí, sí, eso depende de la versión. Entonces, en algunos casos, hace la separación de argumentos con comas y en otras con punto y coma. Pero no se preocupe si usted de pronto lo hace con coma y se lo manda a alguien más y la otra persona lo trabaja con punto y coma. Excel hace el cambio automáticamente. No necesita usted hacerlo ni nada. Excel reconoce cómo lo está trabajando. ¿Listo? Ahora sí, nos dio el resultado. Sí, Lick. Muy bien. Recuerde que si usted cambia, mire, aquí dice Chalatenango, y si yo vengo y le pongo Son Sonate, mire, cambia automáticamente. Lick, y si yo quisiera cambiar esa condición, la última que acabamos de hacer. ¿Quiere cambiarla en qué sentido? Digamos que ya no me gusta el verde. Ah, le quiere cambiar el formato. Bueno, tiene que seleccionar las celdas. No. Usted selecciona las celdas donde se aplicó el formato. Viene a formato condicional. Administrar reglas. Acá le van a aparecer todas las que están creadas en el rango de celdas activos. Luego, si esta es la que va a modificar, usted le da un clic y le dice Editar regla. Y viene acá, y en el formato, le podemos quitar el borde si gusta. Y entonces damos a aceptar. Vea, ya está la modificación acá. Y luego, aceptar. Y no me lo quitó. Quiero ver qué pasó. Creo que no le hice una parte. Vamos a ver todavía mis reglas. Ah, es que si le digo ninguno, le tengo que marcar el contorno. Y aceptar. Aquí usted puede venir y cambiarle el color de relleno. Por ejemplo, por el azul. Puede ponerle uno vertical. Puede hacerle los cambios que quiera. Puede incluso cambiarle la fuente. La fuente, cuando digo eso, es si es negrita, cursiva o el color. Y con los cambios hechos, aceptar. Aceptar. Y listo. ¿Dudas con el formato condicional para el tipo texto? A mí no me funcionó. Pero creo que fue algún problema con la fórmula. Este, haga algo entonces. Seleccionelo. Venga acá a administrar reglas. Entre a ella. Haga una captura de pantalla. Y la voy a revisar. O le toma una foto y me la manda. Ahí al grupo de WhatsApp. Y ahorita la revisamos. O, si usted me puede compartir su pantalla, lo revisamos de una vez en la pantalla. Le comparto la pantalla. Vale, voy a dejar yo de compartir. Dele. Abajo dice, ve un botoncito verde, compartir pantalla. ¿Se pudo? ¿Se pudo? Fíjese que tengo problemas porque cuando le doy compartir, aparece ahí compartir y cancelar, ¿verdad? Entonces, como que no se me habilita la parte donde dice compartir el botón. Voy a intentarlo. Dele. Ahí donde dice compartir pantalla. Y selecciona en la pantalla y le da compartir y listo. El botón. Ahí está. Ok. Uy, ahí estoy yo. Ahí está. Vale. Selecciona toda la tabla, ¿verdad? Sí. Ok, no. Hasta la 39. Sí. Ok. Ok. Vamos allá. ¿Aquí? No. Ahí arriba, formato condicional. Ajá. ¿Administrar reglas? No. ¿Administrar reglas? Sí. Bien. Ahí no la tiene. Dele aquí para arriba en la barra de desplazamiento. Ok. Seleccione la primera. Sí. Pero ahí donde dice fórmula, igual, sí. Ahí dele clic. Les tiene absoluta. No, ahí. Esa parte está bien. No. Aquí hacia la izquierda donde dice fórmula, igual, sí. Ok. Ahí, ajá. Dele editar regla. Así a simple vista a lo que me dan mis ojos, porque no ando en los lentes. Las comillas que le puso a Sonsonate no son las correctas. Dele clic ahí a donde está la S de Sonsonate. Bórrela con Backspace. Backspace, ajá. Ahora, las comillas son las que están en el número 2. Ah, ok. Ajá. Esa. Ve que no, no se puede mover con las direccionales. Borre eso. Con la tecla retroceso. Dele. 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 Dele hasta llegar al más. Quítele ese más. Ahora, agarra el mouse y dele clic allá. Ajá. Y tiene que ser las mismas comillas. Ok. Y formato. Y si le va a cambiar el formato, dele ahí. Si no, con eso tiene. Dele a aceptar. Aceptar. Y ahí está. Ok. Listo. Ok, gracias. Bueno. Ahí voy. Vale. Listo. Gracias. Perfecto. ¿Lo demás nos funcionó? Sí, funcionó. Muy bien. Vamos entonces al formato condicional de fecha. Si vemos, nuestras fechas están algo reciente. Vamos a marcar la columna. De la E1 a la E39. O de la E2. No hay ningún problema. Solo los registro. Y en formato condicional, ahora donde dice reglas para resaltar, tenemos la opción que dice una fecha. ¿Sí? Sí. Bien. Le vamos a dar clic ahí. Y entonces vamos a ver en este cuadro que tenemos las opciones. Ayer, hoy, mañana, los últimos siete días, la semana pasada, esta semana, semana siguiente, etc. Si nosotros le decimos, por ejemplo, los últimos siete días, vea acá Excel ya nos da unos formatos preestablecidos. Entonces, nosotros podemos ocupar esos formatos o aplicar formato nuevo. Ahorita vamos a ocupar de los que nos de Excel ahí. Y le vamos a decir que los queremos relleno amarillo con texto amarillo oscuro. Ok. Ok. Entonces, cuando debemos aceptar, usted va a observar que solamente van a estar marcadas aquellas celdas que tienen fechas de esta semana, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que tienen fecha del 28. Bueno, como le dijimos los últimos siete días, ¿verdad? O sea, incluye hasta el, quiero ver, uno, dos, tres, cuatro, hasta el 25 lo podría mostrar. ¿Por qué le pusimos los últimos siete días? Si nosotros le decimos la última semana va a contar solamente del 28 para acá. Veamos. Si yo le digo acá de nuevo formato condicional, reglas para resaltar, una fecha. Y le puedo decir, mire, el mes pasado. Y que el mes pasado me lo muestre únicamente con relleno rojo claro. No quiero que cambie el color de la letra. Ok. Damos a aceptar. Entonces, vea. Me muestra en color rojo los que corresponden al mes de julio. Pero ahorita esto me sale fácil porque los datos que tengo son recientes. Pero, por ejemplo, usted me puede decir. Miren, necesito, por favor, que me muestre solamente, que me resalte solamente en las fechas del 20 al 25 de agosto. Entonces, vea formato condicional, reglas y le voy a decir ahora entre. Reglas para resaltar celdas, entre. Y aquí definimos la fecha. Le ponemos 20, 08, 2023. Pero ahora le vamos a poner el relleno verde con texto verde oscuro. O no, podemos venir mejor y darle un formato personalizado. Dele acá, formato personalizado. Ok. Y ya estamos en los formatos de celda nuevamente. Y le podemos decir acá que me lo muestre en color violeta o morado o púrpura, como esté en su compu. Y que me le ponga un relleno clarito. Ok. O usted puede venir y ponerle una trama, que también ya lo aprendimos a utilizar. Y aceptar, aceptar, aceptar y listo. Ahora, ordenemos nuestra tabla del más antiguo al más reciente. Miren, ordenar de más antiguo al más reciente. Y observe los de mes de julio están en rojo, los del 20 al 25 en morado y los últimos siete días en amarillo. Así le quedó. ¿Alguien no le funcionó? Yo me quedé, Eli. ¿En qué parte? Me quedé en eso de lo que acaba de hacer ahorita, de ordenarlas por bloques. Vale, usted está ubicado. ¿Ya los formatos ya están hechos? Sí, ya. Vale, entonces usted se ubica en cualquier parte de la columna E, cualquiera, sin seleccionar ningún rango de celdas ni nada. Entonces, cuando ya está ahí, siempre en la ficha Inicio está la opción Ordenar y Filtrar. Y ahí usted le va a decir Ordenar de más antiguo a más reciente. ¿Sí? Sí, Eli, ya. Ya lo ordené. Ah, ok. Entonces, eso es todo. Ajá. Gracias, Eli. Perfecto. A los demás nos funcionó. Sí. Obtuvimos los resultados. Eh, yo sí le entendí, eso es lo que a mí me parecía del 2022. ¿A dónde? Pero está aquí en formato condicional de fecha. Ah, no, no, no. Sí, lo que pasa es que acá, ajá, en el formato condicional de texto, sí hay otras fechas, sí hay otras fechas, pero en el de fecha, sí lo tenemos con 2023 y son otros meses. Sí, pues ahí me confundí. Sí, pues ahí me confundí. Ah, ok. Igual a mí me pasó. Qué barbaridad, jovencito. Ya está muriendo. Ya está durmiendo, ya está durmiendo. El primero era estos últimos siete días. Ajá. El segundo era... Por eso en los últimos siete días creo que no le dio resultado. o si no la siguiente regla era entre el 20 de de agosto y el 25 ah 20-25 yo puse 20-28 por moradito era 25 moradito era si acá está y el tercero bueno solo eran dos no eran tres el tercero eran los últimos siete días acabo de decir los últimos siete días y entre fechas ah pues el que le falta son los que corresponden al mes anterior sería fecha una fecha ahí dice mes anterior mes pasado o mes pasado personalizado estaba perdido si ya veo pero es del que solo me centré en la me coló una fecha pero ya decía ya estaba en el 22 perdón la fecha dijo no igual me pasó a mí pero lo que sucede es que como bueno en mi caso es cambio de de pantalla entonces en lo que usted aplica estoy cambiando el excel y a veces eso confunde un poco también vaya pero cuando estén haciendo eso usted dígame espéreme ya voy yo les doy chance para que vayan haciendo los cambios por mí no hay problema gracias gracias creo que intentamos estar al ritmo sí pero igual en un dado caso podemos bajarle un poco ok bien entonces ahora sí ya le funcionó bien como les decía acá esta opción salió fácil con una fecha porque los datos son recientes pero en el caso que yo tengo fechas diferentes vea voy a mostrar acá no lo haga usted solo yo me vengo y le digo que le agregue formato condicional al mes pasado no me va a hacer nada porque no tengo ninguno de julio del 2023 si yo le digo también que le aplique formato de fecha al mes siguiente igual tampoco va a mostrar ningún resultado porque todas estas fechas son muy antiguas pero si las fechas son recientes entonces ahí sí nos permite accesar de manera más práctica al formato ok ahora tenemos dudas con el formato condicional de texto y con el formato condicional de fecha no de mi parte no muy bien entonces lo siguiente es el formato de número y vamos a ver acá en la columna en la columna pago en dólares ok la C vamos a marcar de la C2 a la C39 y nos vamos acá a formato condicional tengo estos que me van a servir para buscar un número mayor un número menor que esté entre un valor que sea igual etcétera pero también tengo este otro que dice reglas para valores superiores e inferiores yo le digo por ejemplo mire quiero que me muestre los cinco valores más altos en color verde entonces mire me vengo acá diez superiores y en esta yo puedo definir cuántos valores quiero pintar o aplicarle el formato yo solo dije cinco entonces borro el diez que tenía y le pongo cinco repitiendo usted tiene la columna de la bueno tiene marcado de la C2 a la C39 vamos a formato condicional reglas para resaltar valores superiores e inferiores y ahí marcamos diez superiores llegamos a este punto sí licenciado muy bien entonces acá le decía que solamente quiero los cinco más altos entonces borro ese diez y le pongo el cinco luego acá defino el relleno ahorita decíamos relleno verde con texto verde oscuro y damos aceptar entonces mire yo tengo uno dos tres cuatro cinco celdas marcadas que son los que contienen los valores más altos si usted quiere puede venir y ordenar de menor a mayor y va a ver que los últimos cinco son los que están marcados de menor a mayor con el filtro verdad sí siempre aquí en inicio todavía no nos hemos movido ordenar y filtrar ordenar de menor a mayor pero hay que seleccionar la columna también verdad no si va no si usted selecciona la columna para ordenarlo lo que va a pasar es que le va a mover solo esa información y nosotros necesitamos que lo mueva todo por eso no seleccionamos nada en concreto ok ok bien si le quedó de esta forma si bien entonces podemos ver que aunque los datos estén desordenados Excel se encarga de aplicarle el formato al que corresponde igual si vinieramos marcamos otra vez de la C2 a la C39 y le decimos que ahora en lugar de los 10 superiores me muestre los 10 inferiores en este caso 5 los 5 más bajos el relleno claro con texto rojo oscuro y le damos aceptar mire puede marcar los más altos y los más bajos repitiendo usted marcó de la C2 a la C39 formato condicional reglas para resaltar reglas para valores superiores e inferiores 10 inferiores le cambió a 5 y le dijo relleno claro con texto rojo claro oscuro ok y ahí le da aceptar y es lo que vemos acá ok vamos a dejarlo hasta acá mañana vemos el tema nuevo y adicional terminamos de ver la parte del formato condicional ok porque nos faltan la parte de los iconos colores de celdas y listo que aprendimos de la sesión hoy si ya lo conocía que le pareció si no lo conocía que le pareció también fijarnos en la hoja cuando lo cambia ok voy a tratar de hacer énfasis en eso vámonos a la hoja tal vámonos a la hoja tal para que no se me pierdan un poquito hoy y tengo ya aprendí yo también una segunda pantalla entonces una tengo el excel y el otro tengo la reunión de zoom entonces por eso no estaba viendo en ese momento cuando se cambió ok pero voy a estar ahí un poquito más pendiente yo también para que no no corran y se vaya aunque ponen visco los ojos pero es un veo como de lado porque estoy viendo la otra pantalla pero tiene dos pantallas o en la misma computadora está cambiando de pantalla de la laptop estoy proyectando un monitor ok porque yo igual estoy en una pantalla estoy desarrollando todo y en la otra tengo zoom entonces lo que ajá lo que tiene que hacer bueno así está bien así está bien solo ver que la pantalla uno sea y esto como consejo la pantalla uno sea la que usted más ocupa que en este caso es excel y en la pantalla dos tenga zoom para que trabaje mejor porque a veces yo tengo zoom en la primer pantalla donde nos conectamos y todo y en la segunda ya solo tengo la presentación de power y el y el archivo con el que se está trabajando entonces igual estoy así con ajá pero voy a estar así como un poquito más pendiente y lo voy a hacer un poquito más despacio para que lo puedan ir resolviendo oye compromete voy a conectar la pantalla a la tele eso ah también sí porque la mía es una tele la que tengo conectada sí para que no ajá para que no vaya y venga a cada rato así ya tiene las dos y ya va haciéndolo ok bien entonces este aparte del cambio de pantalla el formato condicional ya vimos tres formas mañana vamos a ver el resto después del tema que corresponde a la sesión nueve ok entonces sin más descansamos pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana ok vale buenas noches que descanse buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches nos vemos mañana finalizo para todos vamos a ver